Y he aprendido de una gran lección Esa no meterme en la vida de los demás Y si me voy a meter, que sea para algo bueno, positivo en ayudar Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Amigo, sin antes Con todo mi corazón A la familia Que en paz descanse, Padre Copón Con todo mi corazón, les digo Mi más sentido pésame La verdad, amigos, de que Mis palabras no son de hipocresía Ni de remordimiento Sino que realmente, amigos Como ser humano, uno a veces comete errores No soy perfecto, amigos Tengo muchos defectos La verdad que Pido disculpas a todo el pueblo de Guatemala Sobre todo a la familia de Farruko A sus amigos, seguidores En su momento, pues, hicimos comedia De su persona A lo mejor nosotros lo hacíamos Con aquello de hacer reír a otras personas Sin saber el daño que perjudicábamos del otro lado La verdad, amigos Por ahí, me comentan Ya estás contento Ya estás feliz Que ya se fue Farruko No, amigos A nadie se le desea el mal Minos a un guatemalteco Pero yo, amigos Como todo hombre Como ser humano Agacho la cara Porque Fui de uno de estos Y muchos guatemaltecos Que en vez de ayudar a amigos Hacíamos lo contrario Y hoy, desgraciadamente Que queremos envenenar nuestro rol Ya es demasiado tarde Me siento, amigos Muy triste Porque realmente En vez de apoyarlos nosotros Los guatemaltecos En vez de lo que hacemos Es sembrar envidia Odio Remordimiento Y eso es algo que se debe determinar, amigos La verdad Yo me siento, pero Triste, amigos Y no es de hipocresía Sino que Yo ya me di cuenta De la realidad Demasiado tarde La verdad Que nosotros Hacíamos videos Sin guardarle odio Sin guardarle rencor Simple y sencillamente Por querer hacer contenido Pero hoy me doy cuenta Amigos De que Y he aprendido De una gran lección Esa no meterme En la vida De los demás Y si me voy a meter Que sea para algo bueno Positivo En ayudar Y no se preocupen, amigos No se preocupen Si yo sé que Van a haber personas Que ahorita Me van a ir a decir A vos, Chumilo Que no sé qué Que no sé cuánto No tengan pena, amigos Yo no voy a borrar Los comentarios Es más Les digo Tienen toda la razón Todas las personas Que me están insultando Por haber cometido De hacer comedia En nombre de Farruko Pero pido disculpas Amigos Porque Viene de mi corazón Y la verdad Que como les digo No soy perfecto, amigos Tengo un montón De defectos Y pues perfecto Es solo Dios Y ahora Aquí te vas Llévate mi vida entera